Y ahora para conversar con nosotros sobre este terrible acontecimiento que se llevó a cabo en Barcelona, tenemos al periodista Luis Miguel Menín, quien se encuentra en esa ciudad. Un gusto saludarte Luis. Hola Sofía, un gusto saludarte a ti, igualmente también a todos los demás chicos que forman parte del equipo. Un saludo cordial. Claro, muchas gracias. Los medios locales reportan al menos 13 fallecidos y más de 50 heridos. Todos víctimas de la camioneta que ingresó a la zona turística, la Rambla, ¿cierto? Europa vive en estos momentos la temporada alta de turismo por el verano y la Rambla es un lugar muy visitado, más en esta época del año. Así es, la Rambla es una zona estratégica de Barcelona porque conecta la antigua ciudad con lo que aquí se conoce como el Echampla, que es una zona, digamos, elitesca de Barcelona por la cantidad de restaurantes que tiene y de opciones de ocio. La Rambla también conecta el puerto de Barcelona con la Plaza de Cataluña, que fue uno de los puntos donde ocurrió, digamos, el trágico incidente. Este atentado, como te comentaba, en la Rambla, que conecta el puerto con la zona de Plaza de Cataluña. En definitiva, como tú comentabas, el auge turístico, que además este año ha sobrepasado los récords de años anteriores según las autoridades catalanas, mantenía la Rambla con muchísimas personas. Es una zona de tránsito peatonal y vehicular muy convulsa durante todo el día y, bueno, lamentablemente en esta jornada no fue la excepción. ¿Cómo se están manejando los operativos de seguridad en la zona y en el transporte público de la ciudad? Tengo entendido que las autoridades han pedido a las personas que no salgan de sus casas. Sí, en efecto. Bueno, yo por menos ahora me encuentro en la terraza de mi casa, que da a una avenida importante de la ciudad, y el tránsito está totalmente interrumpido. Hay tránsito, sí, de motocicletas y patrullas, digamos, de lo que aquí se conoce como mozos de escuadra, que es la policía, y definitivamente no hay personas en la calle. Nosotros, bueno, lo digo porque evidentemente en mi trabajo en el día recibimos una llamada de las fuerzas de seguridad indicándonos que cuando cumpliéramos con la jornada nos fuéramos a nuestras casas y evitáramos estar en zonas de aglomeraciones por nuestra seguridad. Entonces, en este momento sí que hay una mínima movilización de personas. Las 12 líneas de metro que sirven a Barcelona están cerradas, por lo menos casi en su totalidad, y evidentemente hay inclusive helicópteros que en algún momento podrían escuchar patrullando de forma aérea la ciudad. Hay un desfile muy, muy importante. Sí, tengo entendido que sí iban a cancelar varios eventos. Bueno, en este momento sí que estaba viendo que en efecto hay algunas agrupaciones que estaban pensando presentarse en la ciudad, que ya han manifestado su solidaridad con las víctimas, con los familiares, muchos de ellos seguro eran turistas y sus familiares están fuera de España, y por ende se han solidarizado con la cancelación de los eventos. La Generalitat, como se le conoce aquí, que sería la Gobernación, ha hecho un llamado a la no realización de eventos públicos. La alcaldesa Ada Colau, de Barcelona, también ha exhortado a la ciudadanía que no se realicen eventos públicos, por lo menos hasta que todo esto pase. En este momento también en Barcelona se realiza una fiesta anual conocida como el Circuit Festival, que reúne a personas de todo el mundo de diversidad sexual, del género LGBT, es decir, de la comunidad, y eso también podría haberse afectado según la cancelación de algunas fiestas y algunas actividades propias de este mes de agosto. Estamos en pleno verano. Aquí definitivamente Barcelona está llena de gente por todos lados y ahora con esto muchas actividades dejan de realizarse, por lo menos según lo que dicen las autoridades. Sí, acá producción me confirma que se ha confirmado que ya hay dos detenidos de los sospechosos de este acto terrorista. ¿Qué medidas les han recomendado los aparatos de seguridad a la población tras esta emergencia, además de quedarse dentro de sus casas? Bueno, también les han sugerido, en este caso, a las personas que regresen a sus casas que eviten tomar el transporte público, es decir, alguna línea de autobús o alguna opción que pueda seguir funcionando, sobre todo en las periferias de la ciudad, que podría ser normal. Barcelona es una ciudad grande y esto ocurrió en el centro. Yo entiendo que las periferias todavía continúa gente movilizándose. Aquí es la hora en la que mucha gente ya regresa de su jornada de trabajo y hay mucha movilización, pero están tratando de difundir el flujo de personas a otros lugares. Las recomendaciones son no aglomerarse, no estar en sitios, digamos, evidentemente turísticos, tratar de no estar en cafés, en restaurantes, de resguardarse y, bueno, de tener consigo, evidentemente, la probabilidad de que mañana todo sea un poco más calmado y también ha hecho un llamado a las autoridades a que si mañana, digamos, la situación es un poco más compleja, tratar de ser un poco flexibles en los horarios laborales, sobre todo porque ahora en verano todo abre más temprano y cierra más tarde. Entonces, básicamente, el llamado de las autoridades es a que cada quien se resguarde en su casa y evite salir. Claro, sí, con toda la razón. Me interesa que abordemos el tema de las redes sociales, ya que estuve viendo en Twitter y cuando uno usa el hashtag La Rambla, Barcelona, España, ataque terrorista, le salen a uno imágenes, videos, GIFs de gatitos. Esto para que, digamos, para que los atacantes no reciban información sobre las acciones policiales y también en respeto a las familias de las víctimas. Es algo bastante interesante que se está viendo en varias ciudades del mundo que han sido afectadas por estos ataques. Así es, Sofía. De hecho, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ya se ha pronunciado. También hace poco hubo una rueda de prensa del presidente de la Generalitat. Él se llama Carles Puigdemont. Y, bueno, manifestaba eso, que agradecen a la gente evitar cualquier tipo de morbo, digamos, visual con esto de las redes sociales. Entonces, se ha emulado un poco la iniciativa que, como tú bien comentabas en la información, que abrió esta entrevista de Bruselas, de colgar los gatitos o poner los gatitos en las redes sociales. También se ha copiado. Esto también distrae un poco a los atacantes y, sobre todo, se guarda el respeto a las personas afectadas que en este momento lo están pasando muy mal. Entonces, ahora las redes sociales se han convertido también en una muy buena herramienta. Ahora, afortunadamente, la gente está siguiendo desde sus casas, desde sus oficinas, los que aún están trabajando, lo que está ocurriendo. Y el comportamiento, según los analistas, ha sido muy bueno hasta ahora, muy respetuoso. Evidentemente, nunca habrá alguien que pueda colgar algo por ganar una primicia o ganar más seguidores. Pero hasta ahora, afortunadamente, ha sido muy bien. Y por eso los gatitos, porque es un respeto al dolor ajeno. Claro, sí. En cuanto a las políticas que debe tomar el gobierno, digamos, se ha hablado sobre reducir el flujo de migrantes. Sin embargo, no solo los extranjeros forman parte de estas células terroristas. También existen ciudadanos que siguen estas ideologías. En Barcelona, una ciudad multietnica. Sí, así es. Mira, lo que ocurre aquí, Sofía, concretamente en España, bueno, a ti y a todos los que nos escuchan hasta ahora, es que evidentemente España es un país de mucha afluencia migratoria, sobre todo del norte de África. Aquí, por ejemplo, hay una gran comunidad marroquí, hay una gran comunidad pakistaní, hay una gran comunidad de muchos países, que no estoy diciendo con esto que sean los responsables, sino que ellos aportan también con su trabajo, hay pues también comunidades de latinos, es decir, como tú dices, es una multiculturalidad lo que hay aquí, y es difícil estigmatizar, difícil y además ilógico estigmatizar a alguien porque sea migrante o porque no. Ha quedado demostrado además que, por ejemplo, en los atentados de Londres recientemente fue un londinense el que lo hizo. Entonces, esto es muy complejo. Reducir el tema de migrantes es difícil en una ciudad que depende del turismo, como Barcelona, y definitivamente las autoridades, más que frenar en la migración, lo que quieren es que la persona que llegue, conocer qué ha hecho antes. Ahora los controles de seguridad en los aeropuertos están mucho más complejos, en los puertos también. Los pasajeros que desembarcan de los cruceros deben probar, por ejemplo, que no tienen antecedentes penales. Son esfuerzos que han hecho las autoridades de la Unión Europea para resguardar un poco el continente, pero, a ver, es un poco complicado también. Tendrías que impedirle la entrada a todo el mundo para saber, y aún así no podrías resguardar una ciudad entera. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tus informaciones. Cuídate bastante, toma las previsiones que han dicho las autoridades que tienen que tomar los ciudadanos de Barcelona. Vamos a estar al tanto de qué más sucede sobre este atropellamiento en la Rambla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de volver a conversar con el público de Centroamérica. Y gracias. Tomaremos las medidas y esperemos que esto no vuelva a ocurrir, porque el terrorismo es lo más condenable que hay hoy por hoy en el siglo XXI. Un gran saludo a todos. Igual, muchas gracias. Estábamos conversando con el periodista Luis Miguel Menín, que se encuentra en Barcelona, sobre el terrible acontecimiento que dejó al menos 13 fallecidos y más de 50 heridos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en CD24. ¡Gracias!